Se viene a declarar en esa última intervención un rompimiento profético para conquistadores Lo voy a decir otra vez, vine a decretar y a establecer un rompimiento profético para conquistadores Lo voy a decir por tercera vez hasta que escucha a los conquistadores Vine a establecer por la palabra un rompimiento profético para conquistadores Todo lo que no he debido en tu vida se rompe hoy en el nombre de Jesús Todo, absolutamente todo y vas a pasar libre a tu siguiente transición en Dios Aunque tu principio estuvo cargado de proceso, tu postre de estado estará cargado de gloria Vas a ir Chaco de gloria en gloria, de gloria en gloria, de victoria en victoria Y de triunfo en triunfo porque las tinieblas van a retroceder por la unción que pudre los yugos Escucha bien hablar de conquista es hablar de guerra No hay forma de lograr una conquista en ningún área de la vida si no es a través de una guerra Y a su nombre si hablamos de conquista lo voy a decir otra vez En realidad estamos hablando de batallas y de guerra No puedes ganar si no peleas Y no puedes conquistar si no ganas El principio no está solo en que pelees El principio está en que alcances victoria Porque hay gente que pelea y no gana Pero Dios no te llamó para que pierdas las batallas Dios te llamó para que ganes las guerras y conquistes las batallas Dios te llamó no para que venza Sino para que sea más grande que el que vence Por eso Pablo dijo somos más que vencedores En donde están esos vencedores Somos más que vencedores en Cristo Donde están los que están en Jesús Escucha Hablar de conquistas es hablar de muchas guerras Cuántos han estado en muchas guerras La pregunta del millón Es por qué siempre estamos en guerra Pregúntale a tu hermano Tú sabes por qué siempre estoy en guerra No salgo de una batalla y me meto en otra No he terminado la primera batalla Y ya viene la fila atrás persiguiéndome Por qué siempre estoy en guerra Vamos yo tengo la pregunta pero tengo la respuesta Dile a tu hermano es porque tú cargas a propósito Y Satanás solo persigue gente que carga a propósito Me está entendiendo el diablo no te va a perseguir Si no te tiene miedo El diablo cuando te ataca es porque tiene temor De que tú lo desplace, de que tú lo eches fuera De que tú lo reprendas Por eso te ataca Pero para todo diablo hay un Cristo Para todo ataque hay una victoria en Jesús ¿Dónde están los vencedores? Vine a hablar con Quente de victoria hoy Vine a hablar con Quente que se sacude la víbora Vamos sacúdete Shaco El tiempo de llorar se terminó Hoy nos paramos en la brecha Y arrebatamos por la fuerza Lo que es nuestro Y a su nombre Calé ven hijo ven Deja que alguien te agarre eso Pon tus manos así estén de la forma Fuerte Escucha lo que te voy a enseñar ¿Por qué tenemos que ser gente de conquista? Porque tenemos que ser gente de guerra La iglesia de Cristo Ha sido levantada Y edificada para hacer guerra Y que lindo los eventos Donde brincamos y saltamos Y nos entretenemos Si Pero después que yo brinco y salto Yo tengo que entender Que lo que sigue es una guerra Porque el príncipe de este mundo Se ha levantado con ira Para matar, hurtar y destruir Pero la iglesia se ha levantado En gloria Satanás se levanta en ira Pero tú y yo nos levantamos en gloria Para deshacer Nos levantamos contra todo principado Contra toda potestad Contra todo gobernante De la tiniebla de este siglo Y le decimos En nombre de aquel Que nos hundió Diablo Fuera de Argentina Diablo Fuera de Chaco Bruquería Corrupción Fuera 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 Alguien que grite Fuera Escucha Dile a tu hermano Estamos en guerra Porque hay guerra Solo por este versículo Este versículo define La razón principal Por la que somos La eclesía de Jesucristo Mateo 11 12 Es el versículo Que define La razón Por la que somos Iglesia Y la razón Para lo que somos Iglesia Y Satanás Le ha vendido Sistemas A la iglesia Para adormecerla Y suavizarla Pero la iglesia Que Cristo fundió No es suave Ni tampoco delicada Es osada Y trastornadora Todo lo que toca Lo conquista Parece que estoy hablando Con las hermanitas De la caridad Estoy hablando De la iglesia De Cristo Gente que no es suave Ni delicada Gente que es osada Y el diablo Que se meta El diablo Que vamos a sacar En el nombre De Jesús Miren lo que dice La escritura En Mateo 11 12 La versión Que me gusta Para interpretarlo Es la versión TLA Traducción Del lenguaje Actual Y me gusta Predicar Mucho usando Esta versión Porque aclara El entendimiento De la iglesia La Biblia dice En Mateo 11 12 Dice Porque hay guerra Porque dice aquí Desde que Juan El bautista Comenzó A predicar Hasta hoy Se me fueron Desde que Juan El bautista Comenzó A predicar Hasta hoy Diga conmigo Hasta hoy Dice esta versión El reino El reino De Dios Avanza A pesar De sus enemigos Todavía no me aplaudan Quiero que me escuche Ahora el fundamento Usted siempre ha leído La versión Reina Valera Que dice Que desde los días Del Juan El bautista El reino De los cielos Sufre violencia Lo que está diciendo La traducción Del lenguaje Actual Es que desde los días De Juan Hasta este día El reino De Dios Reina Valera Dice que sufre Violencia La telea Dice Que este reino Avanza A pesar Del ataque De su enemigo Lo que estoy diciendo En otras palabras Que el diablo No se va a ir Pero tú vas a avanzar A pesar De tus enemigos Y si no Y si no Se quitan A la buena Se van a tener Que quitar A la mala Porque el reino Avanza Alguien que ve Un paso profético El reino Avanza Chaco Avanza Portal del cielo Avanza A pesar Del ataque De la guerra Desde los días Porque a ti Porque estamos En guerra Dice La primera parte Avanza A pesar Israel Crecía Y se multiplicaba A pesar Del enemigo Lo que estoy diciendo En otras palabras Que ningún ataque Maligno Va a impedir Tu avance Lo segundo Que dice Aquí Reina Valera Dice Y solo Lo valiente La arrebatan Eso Si no se explica Bien Se entiende Mal La tele A le da Una mejor Explicación La tele A dice Y solo La gente Valiente Y decidida Logra Ser parte De él Se me fueron Lo voy a decir Otra vez El reino Apóstol Corqué Avanza A pesar De sus enemigos Pero solo Los conquistadores La gente Valiente Y decidida Este reino Profeta No es para Cobarde Este reino No es para Gente Que tiene miedo Es para Gente Valiente Y decidida ¿Dónde están Los valientes? Si tú no estás Avanzando Es porque No eres ni Valiente Ni decidido Este reino Es para Gente Valiente Y decidida Lo voy a decir Otra vez Este reino Ser argentino Para este tiempo Con toda La opresión Que han vivido En los 30 años La gente Que se fue Los bendecimos Pero no Parecen ser Valiente Porque el valiente Se queda En su tierra El valiente Levanta Intercesión El valiente Se para La brecha Los que nos Quedamos En Argentina A pelear La buena Batalla De la fe Vamos a ver La conquista Más grande Que Dios Le va a dar A todo El territorio De Argentina Donde está La iglesia Valiente Escucha ¿Qué pasa Aquí? Pon la mano Así Más grande Firme ¿Por qué Hay guerra? Fácil Porque Juan El bautiza Cristo Dice La Biblia Que Jesús Vino Predicando El reino El evangelio Del reino Y siempre Declaraba En todas Las oportunidades Que tenía Mientras Predicaba Decía Arrepiéntanse Porque el reino De Dios Se ha Acercado Escucha La primera Oración Que todo Hijo De Dios Debe hacer Todos los días Y todas las veces Que pueda En vez de estar Pidiendo pan Para comer Y vestido Para vestir La gente Que no tiene Revelación Está detrás De la provisión La gente Que tiene La revelación Está detrás De la unción Porque la unción Es la que produce La provisión Un código Te acabo De regalar Gratis Escucha Jesús Le enseñó A sus discípulos A pedirle Al Padre Después de Reconocer Quién es Él Diciendo En la oración Modelo Padre nuestro Que estás En los cielos Lo segundo Que se enseñó A declarar Es la santidad De Dios Santificado Sea tu nombre Les enseñó A reconocer A Dios Les enseñó Donde vive Dios Y les enseñó A declarar Santidad Y bendecir Al Señor Esas son Declaraciones A favor Del Padre Por eso Nunca comience Delante De un Rey Una oración Pidiendo Siempre Comienza Delante De un Rey Una oración Honrando Cuando honras Al Rey Tendrás Derecho A ser Escuchado Por el Rey La gente Que no honra No tiene Derecho A ser Escuchada Dios Es un Rey Dios Es un Rey Dios Es un Rey Y no solamente Es un Rey Él es el Rey De los Reyes Lo primero Que enseñó A pedir Si usted va A aplaudir En Chaco Usted tiene Que hacerlo Siempre Con fuerza Si va A aplaudir Hágalo Sin miedo Quiero avanzar Aquí Dice la Biblia Que la Mateo 6 La primera Cosa Que Jesús Le enseñó A pedir A los discípulos Porque ellos Mismos Les demandaron Dice que ellos Veían Como oraban Dos de los Disciplos De Jesús Primero Fueron Disciplos De Juan So que ya Tenían Un tipo De formación En el ministerio Porque sirvieron A Juan Antes de servir A Jesús Y entiendo Que ellos Veían Como oraban Estos dos Disípulos Y ellos Le dijeron Maestro Enséñanos A orar Como Juan Enseñó A sus discípulos Andrés El propio Hermano De Pedro Antes de ser Disciplos De Jesús Fue Primero Disípulo De Juan El bautiza Y ellos Tenían Tal vez Un léxico Diferente Para orar Y les pidieron Demandaron A su maestro Enséñanos A orar Como Juan Le enseñó Y él Dijo Vengan Muchachos Les voy A enseñar Y les Declaró Esta palabra Lo que Conocemos Famosamente Hoy Como el Padre Nuestro Son las Palabras Claves De una Oración Y a su Nombre Y lo Primero Que le enseñó A pedir Le dijo Pídanle Al Padre La primera Petición Pídanle Al Padre Que venga A su Reino Es la Primera Oración De todo Conquistador Pídanle Al Padre Que venga A su Reino Apóstol K. Lewis Y usted Cómo define El reino De Dios Cómo define Usted Esta parte De la Oración Yo Defino Venga Tu reino Para mí Significa Que lo Que pasa En el cielo Pase Aquí Se me Fueron Todos Venga Tu reino Significa Que lo Que pase En el cielo Pase Aquí Lo voy A decir Otra vez Venga Tu reino Alguien Debió Ponerse De pie Y levantar La mano Conmigo Y gritarle Al Padre Padre Venga Tu reino Venga Tu reino Argentina A Japón A Chile A República Dominicana A Colombia A Uruguay Venga Tu reino Venga Tu reino Significa Que lo Que pasa Arriba Pasa Abajo Por eso Jesús Cuando le dio A Pedro Las llaves Del reino Le dijo Pedro Lo que Tú muevas En la tierra Se mueve En el cielo Y lo Que tú Muevas En el cielo Se mueve En la tierra Lo que Tú atas Abajo Se ata Arriba Y lo que Tú desatas Arriba Se desata Abajo Hay una Conexión Entre el cielo Y la tierra Cuando alguien De conquista Se levanta Con autoridad Para establecer El reino Ahora quiero Que me escuche Esta parte Porque tengo Este hombre Aquí Con la mano Sostenida Por una sola Sona Yo aprendí Hace algunos Años Que la Guerra Del reino De los cielos Para establecerse Es constante ¿Por qué? Porque el reino De Dios Que viene de arriba Y que proclamamos Por Mateo 6 No se establece Sobre espacios Vacíos No es que Venga a tu reino Venga a tu reino Señor Y plus baja Y se establece No, 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 no En la primera plenaria De esta mañana Yo te enseñé Que la vida Solo tiene dos caras ¿Cuántos aprendieron Esto esta mañana? La vida Solo tiene dos caras Y el mundo Funciona Con dos sistemas O es el reino De Dios O es el reino De las tinieblas No existen tres reinos O Argentina La gobierna El espíritu Santo O la gobierna El espíritu Del maligno Pero profetizamos Dios mío Que las tinieblas Son echadas De Argentina Completamente Y que el espíritu De Dios Toma todo territorio Toma la mente Desde el presidente Hasta el aseador De la casa presidencial Porque el reino Se va a establecer Porque hay un remanente Que entiende El poder De la conquista Pero No se establece Sobre espacios Vacíos No es que llega Y pum Se estableció No, 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 no Porque hay guerra Desde los días De Juan Hasta Hasta nuestros días Porque hay algo Y alguien Que le hace Resistencia El reino Está descendiendo Pero hay Una resistencia ¿Cuál es la resistencia? Las tinieblas El reino Se está buscando Establecer Pero hay una resistencia Hay un diablo Hay un ataque Hay brujería Pero la Biblia Dice que como Hay guerra Alguien tiene que ganar Y alguien tiene que perder No puede dejar De hacer guerra Hasta que Lo disipe Lo disipe Hasta que lo venza Véncelo, véncelo Hasta que lo venza Y lo eche fuera Insiste Pelea 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 Hasta que venga El rompimiento Pelea Pelea Hasta que venga el rompimiento Gracias Escucha Dios le habló a Daniel O Daniel Le habló a Dios Y le dijo Señor Yo he estado aquí Quebrantado Delante de ti 21 días Orando ¿Por qué tú No me respondes? Daniel Se afligió Muchísimo Y tal vez Se puso a llorar Como alguno De nosotros Y Dios le dijo Daniel ¿Qué tú estás llorando? Que lo que llora Cállese Y párese No Señor Que estoy esperando Que me revele No entiendo La visión Necesito Que me revele Tengo 21 días En tu presencia Orando Y ayudando Y no veo nada Y le digo Daniel Hay cosas Que tú no entiendes ¿Por qué? Porque desde El primer día Que tú oraste Yo respondí El problema El problema No soy yo El problema Es que hay 20 días De atraso No 20 días De respuesta La respuesta La envían El número uno Pero hay un diablo Que estuvo Reteniendo Durante 20 días Lo que yo te respondí En el número uno Y hay gente Que no sabe Que está pasando En el mundo espiritual Una guerra Mira decirle A alguien hoy Dios Ya respondió Tu oración Pero hay una guerra En el mundo espiritual Hay un príncipe De Persia Que está tratando De detener Lo que Dios Ya le terminó Entregarte Pero vine a profetizar Que Dios envía A Miguel Y a Gabriel Para bendecir A Chaco Argentina Broma Somacaya Profeta Alicia La ayuda viene Usted tiene un equipo De intercesión Poderoso Dice Dios La ayuda viene 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 Viene, viene, viene Rompimiento Sobre todo atraso Documentos atrasados Se liberan Papeles se liberan Visas Se liberan visas Se liberan Diagnósticos A tu favor Se rompe el cáncer Hoy en el nombre De Jesús Toda presión Arterial Se sujeta A mi voz A la autoridad De la unción Que está en esta atmósfera Todo lo que no he de Dios Ahora sale por la puerta Sale por la ventana Y huye Porque la unción Del Espíritu Santo Está aquí para quemar Todo lo que no he de Dios En tu vida De por tierra Vine a profetizar Rompimiento O rompimiento Vine a profetizar Rompimiento Voy rápido Que es un rompimiento Estamos hablando de rompimiento Y si tú te fijas Toda la escritura Todos los hombres A los que Dios llamó Todas las mujeres A las que Dios llamó Enfrentaron Grandes batallas espirituales Dedique que Dios Le dijo a Josué Esfuérzate Y sé valiente Yo voy a estar contigo Siempre Pero te van a atacar No importa el ataque La victoria Está a tu favor La victoria Está a tu favor ¿Por qué necesitamos Un rompimiento? Si va a aplaudir Hágalo siempre sin miedo ¿Por qué necesitamos Un rompimiento? Por algunas razones De lo que voy a decir ahora Número uno Escucha Dios Va a sonar loco Lo que voy a decir Dios Dios No te va a bendecir Ya me miraron feo Dios no te va a bendecir ¿Sabes por qué? Porque Dios Ya te bendijo No tú no lo recibiste Ni lo entendiste Señor bendíceme No Dios no te va a bendecir Dios ya te bendijo Lo que tú tienes que Pararte de la silla Y deja de ser evangélico Y deja de ser evangélico Te ha dado por un real Y pararte en la brecha Y toma por la fuerza Lo que Dios ya te dio Dios ya bendijo A Paraguay Paraguay necesita Pararse en la brecha Y tomar por la fuerza Lo que Dios ya le dio Dios bendijo a Japón Japón necesita Pararse en la brecha Y tomar por la fuerza Los rompimientos No se esperan Se provocan Si vas a aplaudir A los sin miedo Los rompimientos No se esperan Sentado en una silla Los rompimientos Se provocan Los conquistadores Son gente Que provocan Si eso no viene a mí Yo voy a ir A tomarlo Tomando territorio Tomando autoridad Tomando dominio Yo siempre enseño Que orar Es pedir Pero interceder Es tomar Tu oras Señor Por favor Ayúdame Ten misericordia Bendíceme Será que tú Me puedes abrir la puerta No, no, no Los hijos no oran así Porque los hijos No mendigan Los hijos oran Porque entienden Que tienen derecho ¿Dónde está la gente Que tiene derecho En el reino? ¿Dónde está la gente Que tiene derecho? Estamos sentados En lugares celestiales Con Cristo Cristo me devolvió El derecho De la herencia Ahora soy hijo Y los hijos Pueden tomar Lo que necesiten De la mesa De su padre ¿Dónde están los hijos Del reino Esta tarde aquí? Orar es pedir Pero interceder Es tomar No podemos levantar En nuestro ministerio Gente solo que ore Necesitamos levantar Intercesores Gente que se para En la brecha Que busca aceite ungido Y le dice Diablo quítate Venimos ahora En el nombre de Jesús Hacemos irrevocable Toda palabra De maldición Un con la pared De mi casa Con aceite Todo demonio De sequía económica Se va de mi casa Todo espíritu de muerte Todo espíritu de enfermedad Vine a profetizar Que se levanta Un vallado grande De intercesores Para las naciones Que están aquí Convocadas hoy Y vamos a hacer Huir al enemigo Mira, 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 mira Hay una unción Que se está desatando A favor De los intercesores Se levantan Los intercesores proféticos Gente que descreve Y resta Y establece Venga a tu reino Venga a tu reino ¿Dónde están los intercesores ahora? Se caen los muros Se caen los muros Se caen los muros Argentina no será la misma Después de todos los días No será la misma Nunca más Día conmigo Día conmigo Siéntese un minuto Día conmigo Rompimiento profético ¿Por qué tienes que luchar Luchar por un rompimiento profético? Todo lo profético Representa Todo lo que Dios habló A tu favor ¿Cuántos saben que Dios No hace nada Si primero no habla? ¿Cuántos saben que Dios No hace nada Si primero no habla? Amos 3, 7, 8 Si el león ruge ¿Quién no temerá? Si Jehová habla ¿Quién no profetizará? Si Dios habla Alguien tiene que profetizar Cuando cargas una palabra profética Vas a tener que pararte Con autoridad Para provocar un rompimiento A favor de esa palabra Porque te lo comencé enseñando Desde el principio Satanás va a hacer Todo lo que puede Y lo que no puede Para tratar de evitar Que el plan de Dios Se cumpla en tu vida Y el diablo solo persigue Gente que carga A propósito Desde Génesis Hasta Apocalipsis Quiso matar a Moisés ¿Por qué? Porque sabía De alguna forma Que Moisés Representaría Su peor amenaza En los próximos años El diablo ataca Todo lo que representa Amenaza Pero te acabo de explicar En el versículo de Mateo Que a pesar De los ataques del diablo Vamos a avanzar Llegamos hasta aquí Y nos vamos a multiplicar Ya no van a ser Oye 18 mil Ni 25 mil Seremos 50 mil Para el 2025 Nos vamos a multiplicar Se extiende Puerto del cielo En todo el territorio De Argentina Se extiende Para Uruguay Se extiende Para Chile Dios abre puerta Dios abre puerta Y comienza una transición Apóstol Corque Para enviar Remanente De este ministerio Enviarlo Por todas las naciones Para plagar la tierra Del movimiento Invasión del amor de Dios Toma territorio Suramérica Iberoamérica Es tomada Por este bendito Ministerio Hay una unción Hay una unción De extensión Y de expansión Sobre este manto Siento a Dios aquí Wow Espíritu de Dios Porque un rompimiento Primero quiero decirte Que es un rompimiento El reino de los cielos Sufre violencia En una ocasión Papi El apóstol Pablo dijo Que una puerta Ministerialmente hablando Grande Se le había abierto Y que en esa misma medida Se habían levantado Sus adversarios Del tamaño De tu bendición Serán el tamaño De tus enemigos Del tamaño De tu bendición Será el tamaño De tus enemigos Pero no importa Cuántos metros Mida Golía Tú eres el David Que anda con una piedra Tú vienes a mí Con espada y abalina Pero yo vengo a ti No por mi tamaño Sino por el que anda conmigo Yo vengo a ti diablo En el nombre de Jehová De los ejércitos ¿Quién es este impío Incircunciso Que se atreve A desafiar Al ejército Del escuadrón Del Dios de Israel Profetizo Que todo gigante Cae por tierra En el nombre De Jesús Proclamo La sangre De Cristo Siento Siento un rompimiento Fuerte aquí Dame cinco minutos Y lo versato Un rompimiento Es una ruptura Es una ruptura En el mundo espiritual Si las cosas No se rompen arriba No se manifiestan abajo ¿Por qué hay que orar? ¿Por qué hay que interceder? Porque cuando tú oras E intercedes Tú subes A la eternidad Cuando tú oras Dios no baja Cuando tú oras Tú subes Se me fue la iglesia Cuando tú oras No es que Dios baja Cuando tú oras Es que tú subes Por eso Pablo dice Entrad confiadamente Al trono de la gracia Y el trono de la gracia No está en la sala De tu casa Ni está en tu recámara El trono de la gracia Está en el tercer cielo So que cuando tú oras Te dan entrada directo No por tu mérito Sino por la sangre Del cordero Que te cubre Entrad confiadamente Al trono de la gracia Y hallarás paz Y oportuno socorro Te darán autoridad Dominio Y provisión Para que conquiste Tu territorio Y así Como Dios Le dijo Daniel Necesitas un rompimiento Yo te respondí Hace 20 días Hay 20 días de atraso Y no fui yo Fue el príncipe de Persia Pero tranquilo Tú no puedes ver Lo que está pasando En el mundo espiritual Por eso necesitamos Discernimiento Para saber Por qué no están Ocurriendo las cosas Necesitas discernimiento Para saber Por qué ciertas cosas Están ocurriendo En tu vida Y discernimiento Para saber Por qué ciertas cosas No están ocurriendo Por qué si Dios Te dio una palabra Tú estás viendo El avance Y el cumplimiento De esta palabra Escúchame Todo depende Del mundo espiritual Lo que se ve Es simplemente El resultado De lo que no se ve Por eso necesitamos Gente que tenga Discernimiento Que tenga los sentidos Del espíritu Activado Para ver Cuando se trata Del príncipe de Persia Que se está oponiendo No le eche la culpa A Dios Cuando no vea La respuesta Dile Señor Que se está oponiendo Ábreme los ojos Para que yo vea El mundo espiritual Y pueda reprender Al enemigo Un rompimiento Es una Ruptura Ruptura Consígueme un manto Cale un manto De danzarina Que sea liviano Rápido Corriendo Una danzarina Un manto Corra Espíritu Santo Estás aquí Levante su mano derecha Y profetice conmigo Viene mi rompimiento Profetícela a tu hermano Viene tu rompimiento Ven Un rompimiento Es una Ruptura En el mundo espiritual Si no puede con la mano Dale con la boca Pero se tiene que romper Cuando Jesucristo Fue colgado en el madero Y dijo Consumado es Hubo un rompimiento El pelo del templo Se partió en Dios Y se terminó La separación Entre el Padre Y los hijos El primer rompimiento Lo provocó Cristo Con la sangre Derramada En la bendita cruz Del Calvario ¿Dónde está mi iglesia? ¿Dónde está mi iglesia? ¿Dónde está el pastor de Japón? Japón Japón Corra Corra Ligua Musuca Ligua Ne mansu Atuye Le cujane Musu Atuye Ne man Ni lianzu Antule Lipru Nima Sunta Lipa Ligua Manzu Antaya Lema Kumanso Extienda su mano Extienda su mano Yo profetizo en el nombre de Cristo Jesús Que se devuelven a Capón Con este mando Decretando Una ruptura en el mundo espiritual En los próximos días Algo sobrenatural Va a ocurrir Miguel y Gabriel Van a descender Para bendecirlo Y el príncipe de Persia Será echado Fuera Lleven rompimiento Para Capón Se establece el reino Ahora 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 Profeticen rompimiento Los músicos Métanse en la atmósfera Métanse en la atmósfera Rompimiento Profeticen rompimiento Dejen que Dios lo use ahora Dejen que Dios lo use ahora En ese lugar Dios se está moviendo Por aportesar Se va Se va Y en ese lugar Hay rompimiento En ese lugar Dios se está moviendo Por aportesar Se va Se va Yo estoy mirando Por el Espíritu Que gotas Muy pesadas De sangre Están cayendo Sobre la bandera De Japón La sangre de Cristo Está siendo derramada Sobre la bandera De Japón Veo un asta Una bandera en Japón Muy grande Muy grande No sé en qué lugar De Japón está Pero la sangre De Cristo Está lloviendo No está lloviendo agua Está lloviendo sangre Sobre esta bandera Dice el Señor Redención Viene para Japón Lo que han estado orando Intercediendo en el secreto Dice el Señor Lo comienzo a hacer público Hay un rompimiento Sobrenatural Para Japón Se va el temor Y entra la osadía Hermanos osados Se levantan Para tomar territorio Dios le va a abrir Las puertas Que han estado cerradas Por más de 20 años Viene rompimiento Para Japón Alguien que grite ¡Amén! Corre Corre hasta el tal Corre ahora Los que están arriba Corren En este lugar Hay rompimiento Ahora poder Ahora Conquista Ahora 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 Los que están arriba Corren Viene tu rompimiento Ahora Poder Ahora Función Ahora 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 Rompimiento Ahora Poder Ahora Función Ahora 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 Escúchame 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 En la primera sesión Yo te enseñé el poder de la bendición y de la maldición Lo único que tú necesitas Para avanzar en la vida Y que los planes de Dios se cumplan en ti Es que Dios te bendiga Escucha bien La Biblia dice que Jacob Dame piano ahora La Biblia dice Que Jacob Siento la unción Hay gente que está sanando ahora Mientras estoy declarando rompimiento Hay gente que está sanando ahora Hay gente que está en el hospital Y está viendo el en vivo Está sanando ahora La sanidad se está moviendo en esta atmósfera Y mañana van a dar testimonio en el servicio Hay sanidad ahora Hay un rompimiento sobrenatural El Espíritu me está hablando Hay un rompimiento sobrenatural Migrañas crónicas Están siendo sanadas ahora Dolores en las columnas Están disipando ahora Un, dos, tres Sano Sano Quien sea Que tenga dolor en la columna Mientras yo ministraba ayer en el en vivo Un hijo en Panamá estaba viendo La transmisión en vivo Y me escribió esta mañana Y me dijo Mamá sobrenaturalmente Fui al médico Y me decretaron Que tenía un nudo en el brazo Un nódulo en el brazo Una masa Y dice que se entristeció por eso Tenía que operarse Y se vino a la casa Y se puso a ver en el en vivo Y tomó mi libro Y mientras leía mi libro Cuando volteó A mirar su mano Mientras estaba transmitiendo El mensaje No estaba ni el nódulo Ni la masa El brazo estaba Completamente normal El mismo Dios Que sana de lejos Es el mismo Dios Que sana de cerca Y tomó esta palabra Para profetizar Rompimiento Sobre tu enfermedad Ha sido mejorando Paulatinamente Pero hoy Se completa la sanidad Hay rompimiento Para toda persona Enferma Levanta la mano Si tú eres el enfermo Y recibe tu sanidad Ahora 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 Al sonido de mi voz Ordeno a todo cuerpo enfermo Sea sano Por la palabra Escucha Jacob Jacob Entendió Por la impartición De su abuelo Abraham Que él necesitaba La bendición Y hizo Lo posible Y lo imposible Para conseguir Un rompimiento No había No había forma De que Isaac Bendijeras A Jacob ¿Por qué? Porque la bendición Principal Era para el primogénito Y Jacob No era el primogénito Pero estoy hablando Hoy De rompimiento Profético ¿Y por qué Rompimiento Profético? Escúchame Porque Jacob Ya tenía Antes de nacer Una palabra Profética A su favor Y cuando tú Naces Con una palabra Profética A tu favor Tú vas a tener Que luchar Contra quien sea Para que esa palabra Se cumpla ¿Cómo así Apóstol? ¿Por qué Rebeca Ayudó A Jacob Alcanzar Su rompimiento Profético ¿Por qué? Porque cuando Ella estaba Embarazada Jacob Ni siquiera Tenía idea De lo que Estaba pasando Rebeca Tampoco Pero en el libro De Romano El apóstol Pablo Nos da Una revelación Dice la Biblia Que en ese tiempo No existía Ultrasonido No había forma De mirar Lo que cargas En el vientre Pero hay un Dios Eterno Que ve por fuera Y ve por dentro Y le di con Rebeca En tu vientre Hay dos naciones Antes Antes que los niños En el vientre Es gloria Dos naciones Ahí en tu seno Dos naciones Ahí en tu vientre Pero quiero decirte Rebeca Que Mi gracia Y mi favor Está sobre el hijo Menor Antes que ellos Nacieran Y la Biblia Dios mío Dos personas Dentro de un vientre Estaban recibiendo Una conexión En el espíritu Porque cuando Los proféticos Se unen Desata La bendición Yo entiendo Que Dios llenó A Jacob Desde el vientre Porque En su nacimiento Él estaba Era un baby Que chupa dedos Pero en su eternidad Él necesitaba Pelear la palabra Que Dios le dio Y la Biblia dice Que siendo un bebé Se agarró Del talón Del hermano Tratando De salir Primero Lema Camansa Pero no tienes Que pelear El primer lugar Con nadie Cuando Dios Te da una palabra Aunque estés Atrás Aunque estés Abajo Oye, oye Él te saca De atrás Y te pone Adelante Cuando Dios Está liso Para bendecirte No habrá Diablo Que lo pueda Detener Termino aquí Escucha Termino aquí Siento la unción Acá Dice la Biblia Que por la palabra Que Dios Le habló A Rebeca Nadie sabe Por qué Rebeca Estaba ayudando A Jacob Nadie sabe Por qué Rebeca Estaba ayudando A Jacob Y mucha gente La puede malinterpretar Porque lo ayudó A usurpar El lugar De su hermano No, no, no Ella no estaba Haciendo nada malo A los ojos De los hombres Era algo malo Ella solamente Estaba ayudando A su hijo A provocar El rompimiento Cuando ella Estaba embarazada Dios le dio La palabra Por eso Rebeca Sabía Que Isaac No se podía morir Hasta que no Bendijera a Jacob Y ella hizo Lo imposible Lo vistió Con piel de camello Lo puso velludo Pero le dijo Cacó Tú no puedes avanzar A tu siguiente nivel Si tu padre No te bendice Porque sin paternidad No hay bendición Para nadie Lo que provoca La bendición En la vida De un hombre Y una mujer De Dios Es la bendición De su paternidad Necesitas Una paternidad Que te bendiga Que te impulse Que te selles Para los próximos Que vienen Para tu bendita Vida Cucha Y Jacob Peleó El rompimiento De la bendición De su padre Pero ahora Estaba Enfrentando El último nivel De su bendición El último nivel De su rompimiento Ya tenía La bendición De abajo Ahora necesitaba La bendición De arriba Nació siendo Jacob Pero se iba A morir Siendo Israel Israel Guillermo Es un hombre Que conquista Conquistador Isaac Bendigo A Jacob Pero más adelante Después de huir Él sabía Que necesitaba La bendición De arriba Y caminó Mucho tiempo Huyendo Porque su hermano Esaú Lo quiso matar Pero un día Se cansó De correr Si tengo Que morir Que muera Pero hoy Hoy va a llegar Mi rompimiento Y escúchate Terminando Y agarró A su esposa Y a sus hijos Y todo lo que tenía Y los cruzó Del otro lado Del río Y la Biblia Dice que se regresó Solo Porque hay guerras Que vas a tener Que pelear Solo Hay guerras Que vas a tener Que pelear Solo Y la Biblia Dice que Jacob Se quedó En aquel lugar Dios mío Y como se hizo De noche Se acostó A dormir Pero de repente Una puerta Abierta En el cielo Y ángeles Que bajaban Me está entendiendo Jacob llegó Al punto preciso De su rompimiento Y cuando se despertó De aquella gran visión Dice la Biblia Que vio Al varón de Dios Al ángel De Jehová Y le dijo Este es mi momento Y llamó Al ángel Escucha Caleven Orar es pedir Interceder es tomar Ya tenía La bendición De Isaac Pero nació Con un nombre Equivocado Su proceso Cambió Su diseño Su diseño Nunca fue Cacó Su diseño Siempre fue Israel Porque Cacó Luchó Con el ángel Solo Para que Lo bendijera No le pidió No le pidió Una casa En el cielo Ni en la tierra Solo le dijo Por favor Bendíseme Y el ángel Le dijo Suéltame Que me tengo Que ir Suéltame Que me tengo Que ir Pero yo Pero yo Pero yo te estoy Enseñando Que los rompimientos No se esperan Se provocan Y Cacó Le dijo No te vas Hasta que no Me bendiga Y dice la biblia Que el ángel Lo hirió En el costado Pero con todo Y la herida Cacó Siguió Diciendo Bendíseme Y cuando alcanzó Su rompimiento Dice la biblia Que Cacó Luchó Porque Las conquistas Se luchan Dice ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre Es Jacó Y el ángel Le dijo No se llamará Más tu nombre Jacó Sino Israel Porque has Luchado Con Dios Y con los hombres Y has Vencido Que corran Aquí adelante Todos los pastores Le macumán Setería Levanta tus manos Ahora Rompimiento 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 En ese lugar hay rompimiento En ese lugar Dios está moviendo Toda enfermedad se va, se va Alguien que profetice En ese lugar hay rompimiento En ese lugar Dios está moviendo Toda enfermedad se va, se va Se va, en ese lugar hay rompimiento En ese lugar Dios está moviendo Toda maldición se va, se va En ese lugar hay rompimiento En ese lugar Dios está moviendo Toda maldición se va, se va Profetiza, déjame yo te use En ese lugar hay rompimiento En ese lugar Dios está moviendo Y viene la unción Y ahora, ahora En ese lugar hay rompimiento En ese lugar los cielos se abren Y viene bendición Y viene, viene ahora Levanta tus manos Espíritu Santo estás aquí Toda persona en este recinto Que sabe hablar lengua del Espíritu Que la use ahora La Biblia dice que el que habla Lenguas no habla con los hombres Pues nadie le entiende Por el Espíritu habla misterio Yo quiero que tú eleves tu voz En misterios ahora Dale al Espíritu tu boca Ahora para que la use a tu favor El Espíritu intercede por nosotros Con gemido indecible Mientras está intercediendo En el Espíritu Hay gente que no ha sido Llena del Espíritu Santo Que va a ser llena hoy No me mire a mí Levante su mano Profetizo la llenura La llenura, la llenura Hay gente que va a ser llena Del Espíritu Santo ahora Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Llenura, llenura Llenura, llenura Llenura, llenura Llenura Lleno, lleno Lleno, lleno Lleno del Espíritu Eleva tu voz en autoridad Pastores ayúdeme a wouldar En el Espíritu ahora Hay un rompimiento Padre en el nombre de Jesús Yo ya terminé Hay un rompimiento Hay un rompimiento Hay un rompimiento Quiero escucharte orar ahora Hay un rompimiento Hay un rompimiento Hay un rompimiento a tu favor Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora, ahora Ahora Oremos ahora Un minuto, oremos ahora Oremos ahora Toda persona que está en la grada Póngase de pie, levante su mano al cielo Sin ira y sin contienda Orar es pedir Interceder es tomar Quiero que hablas tu boca En intercesión Abre la boca en intercesión ahora Vamos, vamos Que se escuche en toda Argentina Quiero escuchar esta oración Vamos batería Intercede batería Al son de la batería Piano que interceda La conga que interceda Ahora Se mete una unción de intercesión Todo lo que duele a Dios Se rompe con la palabra Ahora 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 Tomamos territorio Tomamos autoridad Tomamos dominio Ahora Tomamos dominio Ahora Tomamos dominio Ahora 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 Todo principado Toda potestad de las tinieblas Cae por tierra Ahora 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 Sigue orando Sigue orando Sigue orando Sigue orando Los ángeles del cielo Están descendiendo ahora Sigue orando Sigue orando Sigue orando Sigue orando Estás a punto de llegar Estás a punto Se rompe ahora Se rompe ahora Sigue Sigue orando Sigue orando Sigue orando Mira lo que está pasando aquí Allá en las gradas Sigue orando Sigue orando Sigue orando Hay poder en la oración Hay poder en la oración Hay poder en la oración Vamos pastores, ayúdenme ahora Orando, intercediendo ahora Ora iglesia, ora Eleva tu voz, eleva tu voz Se caen los muros, se caen los muros ahora Se caen los muros ahora Ahora, 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 ahora Se están liberando batallas generacionales Se están rompiendo cadenas generacionales Se están rompiendo cadenas de maldiciones Se están rompiendo cadenas de brusquerías Cadenas de hechicerías Palabras de maldición contra Chaco Se están rompiendo ahora, 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 ahora Profeta Alicia Venga Denle un micrófono a la profeta rápido El Espíritu de Dios me habla Que a razón que esté su pueblo Usted debe interceder y declarar Lo que el Espíritu de Dios está poniendo en su boca A favor de este remanente Cuando usted lo haga vamos a impartir la unción Sobre los pastores y ministros Porque yo entiendo que si impartimos a un líder Bendecimos a un pueblo Si impartimos a un líder Bendecimos a un pueblo Si impartimos a un líder Bendecimos a un pueblo Porque la unción No es para los hombres de Dios La unción es para el pueblo de Dios ¿Alguien está listo para recibir? Quiero que profetice sobre este pueblo Profeta Alicia Decrete la palabra Que Dios puso en su corazón Para este congreso Ahora Señor en el nombre de Jesús Ahora Dios mío Ahora Señor Se desata un rompimiento Se desata ahora Dios mío Se queman Se desuelven Señor Ahora Se desvanece Dios mío Todos los pactos Ahora En el nombre de Jesús Se desvanecen los pactos Del diablo Ahora Brujerías Brujas Musa O chamán Coromo Soya Se deshacen ahora Todo tipo de pactos Ahora De brujos En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús De Nazaret En esta tierra Y en cada tierra Que está representada Que está representada En este lugar Oh María Para vos Shaba Vos viniste como Representante de Dios De tu tierra Ahora Ahora Vos sos un representante De Dios Ahora En el nombre de Jesús De Nazaret Ahora El manto El manto del rompimiento El manto del rompimiento El manto de la salvación El manto del fuego Señor Sobre esta tierra El fuego quema El fuego quema El fuego quema El fuego deshace Veo nudos Ataduras Que se queman En el nombre de Jesús De Nazaret Levante sus manos Levante sus manos Ahora Oh machivo Roboso Amaya Rabasaya Dios mío Ahora Ahora Padre Viene un rompimiento Viene una unción Nueva de rompimiento Sobre la tierra Que estás trabajando Sobre el barrio Que estás trabajando Sobre las casas De paz Que estás trabajando Sobre los mentores Donde estás trabajando En el nombre De Jesús De Nazaret Se rompen Se rompen Cercas Detenimientos Letargos Retrasos En el nombre de Jesús Se rompen cadenas Cegueras Cegueras De incredulidad Se rompen ahora En el nombre de Jesús De Nazaret Visualiza el rompimiento Que tu espíritu Te lo muestre ahora Levanten ahora Declaren este rompimiento Declárenlo 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 Porque hay poder en tu boca Hay poder en lo que declaras Hay poder en lo que decís Hay poder en lo que hablas Ahora En el nombre de Jesús Levanta la mano 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 Y un rompimiento Ahora en el nombre De Jesús El Señor está llenando Tus manos ahora Levanta la mano Levanta la mano El Señor está llenando Tus manos ahora Los nudos que vio la profeta se rompen ahora, se caen, las cadenas se caen Toda palabra de maldición queda sin efecto en el mundo espiritual ahora Tus hijos son libres ahora, tus nietos son libres ahora Libres, 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 libres de la opresión Libres, 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 libertad, libertad, se rompe la maldición Prepárate para recibirlo ahora, prepárate, prepárate, prepárate Se rompe la maldición, se rompe la maldición Uno, prepárate, dos, allá en la grada Cuando yo diga tres, todo muro que ha impedido que pases al otro lado Y que conquistes, se caen, los muros de tu quericón Se caen hoy en el nombre de Jesús de Nazaret Cuando yo diga tres, uno, prepárate Shema, siento a Dios aquí Dos, prepárate, prepárate y arriba, prepárate acá abajo Cuando yo diga tres, tu espíritu va a ser afectado por el impacto del número tres Porque se rompe uno, dos y tres Ahora, 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 recibe Ahora, 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 recibe Recibe ahora, recibe ahora, recibe ahora, recibe ahora Recibe ahora para ti Tiene tu mansetería Recibe, iglesia, allá arriba Recibe Se rompieron los muros, recibe, recibe, recibe Hay una unción aquí, hay una alción aquí Hay una alción aquí Mira, 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 mira Y armas forjadas, quien podrá, quien podrá. Aquí hay una unción, mira, 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 mira. Fuego, 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 fuego. Mira, hay un fuego aquí, mira. Y las potestades y armas forjadas Levanta su mano ¿Quién podrá, quién podrá? La fe ha vencido Ha caído el enemigo El infierno ha vencido ¿Quién podrá? Madre, sigue adorando Siga adorando Ni las potestades y armas forjadas ¿Quién podrá? Pastores levanten su mano Hay una unción aquí ¿De qué país son ustedes? ¿De qué país son ustedes? Son de aquí Pastorean esta casa Dios tiene para ustedes preparada una transición Dios los está preparando para que sean parte de la expansión de esta casa Lima, recibe ahora Hay una unción sobre ti Profetiza Y cada hombre He puesto carbón E incendio en tu boca Profetiza Sobre los huesos secos Altero tu espíritu ahora Profeta de Dios Recibe lo que tengo Te doy Llamas Le pú Una Un no Un sá Le Una más Le fruta Y lo que tengo es que quiero en plenar En ti Hoy Declamará Tu espíritu Dios Dios me ha dado algunas cosas Mientras estoy ministrando a los pastores La gente está recibiendo sanidad en el pueblo Sanidad Sanidad No solo en el cuerpo En el alma Gente con corazones quebrantados Gente seca en el corazón Gente que se le fue el espíritu Que ya El amor La pasión Por Dios se le fue Pero hoy Se activa Vuelves a la vida del espíritu Ahora Gente quebrantada de corazón Gente con heridas del pasado Gente que perdió las ganas de luchar Se activa ahora Hay una mujer Hay una mujer Que Dios le está sanando el corazón Ahora La herida La herida La herida Mira, mira, mira Está abierta Pero hay sanidad para ti El ángel de Jehová Está poniendo la mano en tu corazón Ahora Vamos recibe Mira, mira, mira Ahí está Recibe Allá está el grito Recibe Te están operando el corazón Se cierra la herida del pasado Ahora Recibe Recibe Hay sanidad para las mujeres Lema Te levanto Te levanto Y dice el Señor Y dice el Señor No porque estás abajo Te levanto Porque te elevo A un nuevo nivel Ni me asoma Le va a caer Dios Dios Me ha dado Por su gracia Algunas cosas Y yo he aprendido Guillermo Que no es lo mismo Confiar en Dios Que ser confiable Para Dios Cuando te vuelves Cuando te vuelves confiable Dios te da Cosas que tú dices Pero porque yo Si a veces me siento Como Salomón Está bien que soy el hijo De David Pero no sé entrar Ni salir Pero dice el Señor Tranquilo Yo soy el que te respaldo Porque así como Salomón Solo me pediste Sabiduría Lema Ramakama Y te he dado Una sabiduría Salomónica Por eso Todo lo que toque Prospera Lema Cumansetería De lo que Dios Me ha dado Guillermo Ledesma Milu De Ledesma De lo que Dios Me ha dado Para bendecir A esta generación Les imparto Padre de mi espíritu Ahora Conquisen el mundo entero Para la gloria de Dios Recibe Recibe ahora Recibe ahora Hay una unción aquí Recibe ahora Altera tu espíritu Tu ministerio es elevado A un siguiente nivel Abre la boca Y profetiza Sobre los huesos secos Mira, mira Recibe Ya Uh Oh Le manso Hay sanidad en tus manos Hay sanidad en tus manos Más Espíritu de Dios Recibe Hombre de Dios Recibe Hombre de Dios Recibe En tu espíritu de Dios Oh Dios Hay una unción fuerte De lo que tengo Te doy Chama Le Juno Altero Altero Le Masoma Calla Te lleva a este banco A tu tierra Hay una unción De lo que tengo Te imparto Chama Llévale a tu esposa Le Recibe Hay una unción Le Juana Profetiza Palabra de dominio Palabra de autoridad No serás el mismo Nunca más Recibe ahora Push Push Ya Push Ya Más Más para este ministerio Más Push Más Push Recibe Push Dios mío Dios mío Hay una unción aquí No soy el mismo Que el fuego llegó Me consumió No soy el mismo Adora y te adora No soy el mismo No soy el mismo El fuego llegó Me consumió No soy el mismo No soy el mismo Así los atropella la unción No soy el mismo Esa unción llegó La puedo sentir Díselo Y ese poder Está sobrevivido Esa unción llegó La puedo sentir Te ha tocado pelear tu bendición Y ese poder Te ha tocado pelear tu posición Está sobre mí Pero dice la Biblia Yo te cambié el nombre Eres un conquistador Lo tuyo siempre va a ser guerra Pero dice el Señor Siempre habrá victoria Lo tuyo siempre va a ser peleado Tranquilo Todo te va a costar Nada será gratis para ti Siempre tendrás que empujar Siempre tendrás que sacrificarte A veces parece que vas a perder Pero Dios está contigo Contigo Y porque te has comprometido Como caco Que el 10% De todo lo que te diere Lo apartarías para él Su bendición Estará contigo Y con tu casa Y la unción que tengo Sobre ti Dice el Señor Viene sobre la criatura Que tu mujer Lleva en el vientre Vientre bendito Recibe ahora Doble porción del espíritu Tu bebé es lleno ahora Desde el vientre Como Juan el Bautista Recibe Tienes una voz en el vientre Para esta generación Recibe Más Esta unción Levanta en su mano En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Recibe 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 Llama Su gloria de ese viento Sanidad 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 Sobre tus manos Ya Más Levanta las manos Recibe Llama Lleva arriba Recibe Más Más Oh Dios mío Hay una unción Sobre este hombre Hay una unción Terrible sobre ti Recibe Recibe Llama Recibe Su gloria de ese viento Yo bendito en la primera Sesión Bendijimos Paraguay La gloria postrera De Paraguay Será grande Argentina Será tu hermano Argentina es tu hermano Y te va a ayudar A levantar Vinieron con hambre De avivamiento Y se llevan a Paraguay La semilla Reciban Reciban Más 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 Recibe Hay una unción Sobre ti Recibe Más 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 Wow Siento a Dios Siento a Dios Siento a Dios Hombre de Dios Hay una unción Sobre ti Recibe Un kilo Para lo que viene Un kilo Para lo que viene Recibe Recibe Más Hay una unción En ti Más Tu reino Gobernaste Madre Más De tu vientre De tu vientre De tu vientre Más 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 Recibe Colombia Más Más Levanten su mano Cuando yo cuente tres Voy a hacer correr una unción De aquí para allá Luma Detrás de ustedes Veo mantos que los cubren Veo sábanas blancas De atrás hacia adelante Veo mantos blancos que los están cubriendo Lima Soma Calla Padre en el nombre de Jesús Lipur Rima Soma Calla De la izquierda hasta la derecha Padre Por la unción Que está en mí Mi rey Ahora yo levanto Mis manos Para bendecir A este remanente De hombres Y mujeres de Dios Que han determinado Paras en la brecha Por esta generación Cuando yo cuente tres La unción Va a correr De mi mano izquierda Hasta el fondo Uno Dos Y tres Recibe Oye Dios mío Sobre ti esta mujer Sobre ti esta mujer Dios mío Recibe Más Dios mío Padre Ahora Ahora Dios mío Sobre ti mujer Reciba El gozo de Dios Es tu fortaleza El gozo de Dios Es tu fortaleza El gozo de Dios Es tu fortaleza En Dios En Dios no se pierde En Dios solo te aprende Recibe más Llenura del Espíritu Para ti hoy Más Recibe mujer Intercesora Intercesora Recibe 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 Más Dios mío Dios mío Que unción Hay sobre este hombre Guerrero de mil batallas Me dice el Espíritu de Dios Has peleado en la batalla De Jehová Dios mío Te unque Dios Y te da nueva fuerza Todavía no es tu final Dice el Señor Todavía no es tu final No entregues el manto Hay una asignación Todavía grande Para ti Recibe poder Ahora Oh Dios mío Que unción Hay sobre ti Hay un fuego En tu cabeza Mujer Más Recibe Más Reciba Más Estoy rodeado Díselo iglesia De una gloria Que rodeo 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 Y sin mirarte Yo te siento Te siento Y no puedo De ti escapar Más Más Llena Todo Llena Estoy rodeado 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 De una gloria Que rodeo 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 Y sin mirarte Yo te siento Te siento Te siento Y no puedo De ti escapar Y estoy rodeado 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 Llevan de su mano De una gloria Que rodeo 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 Y sin mirarte Yo te siento Te siento Y no puedo De ti escapar Y estoy rodeado 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 De una gloria Que rodeo 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 Algunos que no alcanzan A bendecir Lo que están aquí Declaren Sobre la izquierda Sobre la derecha Sobre el centro De la tribuna Levántense Allá atrás La bendición Te va a alcanzar Hoy La unción De Dios Está aquí Hay sanidad Hay liberación Hay bendición Hay provisión Hay milagro financiero Puertas laborales Se abren Esta semana Siete días Puertas laborales Se abren Dios te va a expandir Dios mío Puertas laborales Se abren Ahora recibe La palabra El profeta La está declarando Estoy rodeado 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 De una gloria Que no veo No veo No veo Y sin mirarte Yo te siento Te siento Te siento Y no puedo De ti escapar Solo las voces Y estoy rodeado 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 De una gloria Que no veo No veo No veo Y sin mirarte Yo te siento Te siento Te siento Estás rodeada Hija ¿Cuál es su nombre? Camila Te bendigo En el nombre De Jesús Aunque tu principio Ha sido pequeño Tu postre de estado Será grande Naciste en la escasez Y en la pobreza Pero te vas a morir Próspera Y tu generación Será bendita Y pongo mi mano Sobre ti Camila Y te bendigo Hasta tu quince Generación Toda palabra De maldición Retrocede Sobre ti Hoy Pongo mi mano Sobre ti Para bendecirte En el nombre De Jesús Recibe Y estoy rodeado 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 Para ti Levanta las manos Te bendigo Bendigo tu casa Tu familia Tu vida Tu presente Y tu futuro Eleva tu voz Arriba ahora Te siento Te siento Y no puedo De ti escapar Vamos a decirlo Más alto Estoy rodeado Y estoy rodeado 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 De una gloria Que no veo No veo No veo Y sin mirarte Yo te siento Te siento Te siento Y no puedo De ti escapar Vamos a decirlo Más alto Estoy rodeado Y estoy rodeado Y estoy rodeado 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 De una gloria Que no veo No veo No veo Y sin mirarte Yo te siento Te siento Te siento Y no puedo De ti escapar Argentina Y estoy rodeado Y estoy rodeado Y estoy rodeado Y estoy rodeado Argentina Escúchame Tengo que volver A casa Es la primera vez Que Dios Me trae A esta nación Es la primera vez Que vengo a Argentina Ojalá no sea La última vez Me voy Con un pueblo Con hambre En el corazón Me voy Con ver a un pueblo Con un espíritu De conquista Y en el tiempo Que la gracia Me permite volver Voy a ver El cumplimiento De cada cosa Que Dios Habla a su vida Porque si Dios Habla Dios cumple Si Dios Habla Dios cumple Levanta tus manos Quiero declarar La bendición Sacerdotal Sobre todos Número 624 Jehová Te bendiga Y te guarde Jehová Haga resplandecer Su rostro Sobre ti Y ponga En ti Paz Jehová Haga resplandecer Su rostro Sobre ti Y tenga De ti Misericordia Que por un camino Vengan tus enemigos Pero por siete caminos Salgan corriendo Que Jehová Argentina Paraguay Chile Capón Guarde tu salida Y tu entrada Desde ahora Y para siempre Te bendigo Con la bendición De Abraham De Abraham De Isaac Y de Cacó Y todos los que somos De la fe Estos somos La familia De Abraham Recibe 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 Argentina Te amo Y te bendigo En el nombre De Jesús Amén ¡Gracias!